A continuación vamos a describir una serie de usos que se les dan a las plantas medicinales dentro de la medicina tradicional. En primer lugar tenemos a los serenados, los cuales son preparaciones herbolarias, ya sea tizanas o tés, vinagres, alcolaturas, vinos, entre otros, que se utilizan dentro de la medicina tradicional con la finalidad de potenciar sus efectos, dejándolos reposar al aire libre durante el transcurso de la noche con la finalidad de potenciar sus efectos y que los remedios sean más efectivos. En segundo lugar tenemos a las vaporizaciones o baos. Las vaporizaciones son baños de vapor que se aplican sobre la cabeza, el tórax o incluso sobre todo el cuerpo. La técnica de VAO se realiza de la siguiente manera. Se coloca una olla hirviente que contenga las plantas medicinales a utilizar sobre un taburete. La olla debe estar tapada. En segundo lugar el paciente se siente en una silla y se cubre con una toalla grande o sábana de forma que no se escape el vapor. En tercer lugar se destapa la olla progresivamente y se deja salir el vapor. La aplicación dura de 10 a 15 minutos hasta que deja de salir vapor y conviene terminar con una fricción de agua fría o alcohol sobre la zona que ha permanecido expuesta al vapor. Los baos o las vaporizaciones resultan de gran utilidad para combatir afecciones respiratorias tales como sinusitis, faringitis, laringitis, catarros y bronquios. En tercer lugar tenemos a los fomentos. Los fomentos se aplican como las compresas, pero el líquido a la máxima temperatura que se pueda resistir. Se colocan dos paños más, además del que se empapa en la infusión o decocción medicinal. Uno seco por debajo para proteger la piel y otro por encima para conservar el calor. Se usa sobre todo en afecciones respiratorias como catarros y bronquitis, en inflamaciones de la garganta, de tráquea, cólicos renales, entre otros padecimientos. Tenemos también a las friegas. Las friegas son lociones que se realizan con una decocción, maceración o jugo de plantas medicinales que se extiende mediante un ligero masaje sobre la piel. Las fricciones se aplican de la misma forma, generalmente con aceites esenciales y con un masaje más enérgico. Ambas se pueden aplicar con la mano o con un paño suave impregnado en el líquido. Las lociones y las fricciones tienen las siguientes aplicaciones. Para afecciones de la piel, para prurito, además para el embellecimiento de la piel, el reumatismo, entre otras afecciones. Tenemos también a los vinagres. Los vinagres son una sustancia líquida con sabor agrio que se obtiene a través de la fermentación acética del alcohol. Concretamente el vinagre es una solución líquida de ácido acético obtenido por un proceso de fermentación. Además, a esta solución se le pueden añadir sales y extractos de otras materias, en este caso de plantas medicinales, las cuales pueden ser administrados de forma interna y externa. Cabe señalar que se debe realizar un proceso de maceración con el vinagre y las plantas medicinales para obtener los activos correspondientes. Finalmente, tenemos a los baños. Un baño consiste en la inmersión completa o parcial del cuerpo en agua a la que se pueden añadir preparados de plantas medicinales, como por ejemplo, infusiones o decocciones. Los baños se pueden clasificar de varias maneras. En este caso vamos a ver los principales. Existen los baños de esencias, los cuales suelen ser suficientes con emplear 5 a 10 gotas de esencias de las plantas medicinales disueltas en el agua de la bañera. Los baños se usan especialmente por su efecto antirreumático, relajante y sedante. Existen también los baños de asiento. Para tomar un baño de asiento con plantas medicinales, se prepara 1 a 2 litros de decocción y se vierten en la bañera, añadiendo el agua necesaria hasta que alcance el nivel por debajo del ombligo. Las piernas y la parte superior del cuerpo no deben estar en contacto con el agua. Lo ideal es realizarlos en una bañera especial para baños de asiento o sentándose en una bañera con las rodillas en lo alto y flexionadas. También tenemos los baños de pies o pediluvios. Los pediluvios o baños de pies cuando se toman calientes resultan ser muy útiles para aliviar los dolores de cabeza y para mejorar la circulación de las piernas. En este caso podemos utilizar diferentes tipos de plantas medicinales usando de 3 a 5 litros del té o la decocción correspondiente. Y finalmente tenemos a los baños de manos o maniluvios. Los maniluvios o baños de manos se aplican con éxito para mejorar la circulación sanguínea de las extremidades superiores. Tienen que tomarse tibios o algo calientes.